Señor, te damos tantas gracias por esta tarde donde podemos reunirnos como hermanos en la fe, unidos en el vínculo del amor, para aprender de ti, Maestro Jesús. Espíritu Santo, oro que vengas con un espíritu de entendimiento, de comprensión, de entender tu corazón de lo que nos quieres hablar a nosotros, de qué quieres que incorporemos en nuestra vida y también qué quieres que saquemos. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a hacer un poquito una ruta de lo que se estaba enseñando en las últimas semanas, antes de ir a la reflexión. Y nuestro pastor hace unas semanas comenzó a hablar acerca de este versículo de Proverbios, ¿con qué limpiará al joven su camino? Con guardar su palabra. ¿En pos de qué? El Señor lo guió a hablar de esto en función de que lamentablemente y tristemente ocurrió un fallecimiento en suicidio de una de las hijas de los pastores asociados a las viñas Chile. Lo que hizo que el corazón de nuestro pastor se moviera a la urgencia de pensar en nuestros jóvenes, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo por los jóvenes? Nos dijo el pastor hace unas semanas, hace como tres domingos atrás, nos hizo esta pregunta. ¿Qué estamos haciendo por los jóvenes? Eso nos removió el piso a todos para quienes estuvimos ese día. Quienes no vieron la palabra, los invitamos a hacerlo, están en YouTube, Facebook también. Porque no era menor lo que el Señor estaba hablándonos, despertándonos. Y mientras el pastor hablaba ese día domingo, vino inmediatamente a mi mente este versículo que dice, donde no hay visión el pueblo se desenfrena, pero aventurado es el que guarda la ley, la palabra, ¿cierto? Y empecé a meditar en este versículo y me llamó la atención algunas cosas, porque decía, donde no hay visión el pueblo se desenfrena. En otras versiones dice, el pueblo perece, muere o se extravía. Y vi como la relación que hay entre la visión, el orden en tu vida y el ser bendecido. Porque dice aquí que es bienaventurado el que guarda su palabra. Pero ¿qué pasa si yo no la guardo? Viene el desenfreno. Y si vemos qué es lo que significa el desenfreno, hablamos de desorden, una vida que no tiene sentido, una vida que no sabe hacia dónde va, ¿cierto? Es como se dice el dicho, como una bala loca. Sale, existe, pero no sabe hacia dónde va. Y lo único que va a causar es destrucción y muerte. Entonces, una vida sin palabra es totalmente lo opuesto a lo que dice la primera parte del versículo. Una vida sin palabras, una vida sin visión, sin propósito y una vida totalmente desenfrenada. Sin lugar a dudas, una vida sin palabra de Dios como el alimento y sustento diario nos llevará a una vida muy, muy alejada de la vida abundante que Dios sí quiere que vivamos. Así que el pastor nos estuvo hablando, ¿cierto? De la relevancia de empezar a poner la palabra en nuestras familias como centro, ¿cierto? Como respuesta a esta necesidad de que tanto niños como jóvenes estaban perdiendo, ¿cierto? La visión, el propósito porque estaban viviendo una vida sin palabra. Hablo mucho a los padres respecto de la responsabilidad de eso, a los adultos. Y si no eres padre, siempre hay responsabilidad también frente al ejemplo que tenemos con los niños. En mi caso soy profesora, entonces trabajo con muchos niños de diversas edades. También trabajo con los jóvenes. Entonces, también de alguna manera soy responsable el llevar palabras, ¿cierto? A la vida de ellos. Nos habló el pastor en esa oportunidad que el enemigo ha ido con todo contra los niños y los jóvenes. Atacando su identidad sexual, ¿cierto? Con todo lo que es esta identidad de género, ¿cierto? Hablando de, confundiendo a los jóvenes de quienes eran ellos. En la identidad social, ¿cierto? Formando diferentes tipos de grupos sociales con este afán y necesidad del ser humano de buscar algo en qué pertenecer. Y también el enemigo ha ido atacando el propósito de la vida de los jóvenes llevando a que muchos de ellos tomen la mala decisión y lamentable de suicidarse. Porque no saben para qué han sido creados, ¿cierto? Y todo esto por la falta de palabra de Dios, de la verdad en sus vidas. Lo que me hizo pensar, mientras el pastor hablaba de esto, en un concepto que se usa harto en la viña como una frase que dice conscientes del diablo pero asombrados de Dios. A veces nos olvidamos, ¿cierto? Que el diablo es real. El diablo es real. Y en eso nos olvidamos que el diablo tiene propia identidad. Él es un ente, ¿cierto? Que tiene características. Y una de ellas, que nos enseñó enlazándola con la palabra de la pastora del domingo pasado, sustentada en la Biblia, una de sus características o facetas es que es un ladrón. Y así dice la Biblia. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando la pastora leyó esta palabra el domingo, la palabra de Dios es viva, ¿cierto? Entonces cuando de repente se lee un versículo, algo te pasa. Algo te llama la atención, algo te hace como un clic interno. Y uno de los versículos que ella leyó el domingo fue este, que a mí me llamó la atención. Específicamente en el concepto del ladrón. Es un ladrón, es un ladrón, es un ladrón. Y como que me daba vuelta en la cabeza. Y empecé a imaginar mi casa, o la casa de mis padres. Y yo decía, ¿qué pasa si entro un ladrón? ¿Cómo yo reaccionaría? Si de repente llega un ladrón, se lleva el fruto de mi trabajo de años, ¿cierto? ¿Qué? Yo le dejaría la puerta abierta al ladrón, ¿así? Yo creo que ninguno de nosotros dejaría las puertas de nuestra casa abiertas. Entonces nos nace una pregunta a partir de ese versículo. Si el diablo es un ladrón, ¿dejaremos que entre a nuestra casa a robarnos la vida abundante que Dios sueña que viva? Y eso me quedó dando vuelta. Fue una pregunta que el Espíritu Santo formuló en mi mente ese día domingo. Y yo decía, a ver, yo estoy dejando que el diablo entre a mi casa a robarme a mi vida, suponiendo que mi casa es mi propia vida, o la familia que se representa detrás, ¿cierto? Los integrantes, las relaciones, en fin, todo lo que puede significar una casa. Yo estoy dejando alguna ventana abierta por donde el enemigo se está metiendo a robar mi vida abundante que Dios me regaló. ¿Será así? ¿Por qué será? Y empecé a hacerme como varias preguntas así como retóricas hacia mí misma. Y empecé a preguntarme, ¿en qué áreas yo no estoy viviendo la vida abundante? Porque también, según el versículo que leíamos anteriormente, decía, el ladrón no vino más que a robar, matar y destruir. Yo he venido, refiriéndose a Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, si Cristo está en nosotros, todo aquí hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, ¿cierto? ¿Amén? Amén. Supongo que en casa igual. Y si no, este es tu momento. Si Cristo está en nosotros, la palabra dice que en Cristo fueron reunidas todas las cosas porque así al Padre le plació hacerlo. Y si en Cristo está reunido todo y Cristo está en mí, toda la vida abundante debería estar en mi vida. ¿Sí o no? Pero, ¿qué pasa si yo examino mi propia vida? Me doy cuenta que no tengo una vida extraordinariamente abundante en todas las áreas de mi vida. De repente pueden ser relaciones que el Señor no ha podido permearlas porque quizás yo no he perdonado. No sé, mi trabajo quizás Dios está esperando promoverme, pero yo no tengo tan buena actitud con mi jefe. Quizás no oro tanto por mis autoridades, como dice la Biblia. No sé, en fin, hay un montón de áreas en nuestra vida que Cristo no ha podido desarrollarse de manera abundante muchas veces porque nosotros le abrimos la casa. ¿Cierto? El enemigo no nos puede hacer nada que nosotros no lo hayamos autorizado a hacer. Ya la Biblia también dice, ninguna maldición viene sin causa. Entonces, a veces nosotros, consciente o inconscientemente, le abrimos la ventanita al enemigo y por ahí se empieza a robar el fruto del trabajo del Señor. Entonces, viene a mi mente como cuando una ventana en la casa puede estar medio suelta. En realidad, viene un recuerdo cuando trabajaba en otra institución educativa. Había una ventana que se quebró, un vidrio. Y teníamos dos opciones. Esperar que el Ministerio de Educación, en función de la derivación al DEM y sus demases administrativos, se hicieran responsables a través del conducto regular, que era mandar un paper, ¿cierto? Escribirse, rompió la ventana de tal lugar, bla, bla, bla. Manden los materiales, porque el gobierno da plata a las municipales para eso. Y eso se tarda literalmente entre 10 a 12 meses y a veces no llega a lo que tú pediste, llega a otra cosa. O teníamos la segunda opción de recurrir al apoyo voluntario de nuestro centro de padres y cerrar la ventana que en pleno invierno iba a entrar toda la lluvia. Entonces, justo tocaba reunión de apoderados en ese tiempo. Esta parte, evitenla. Tocaba reunión de apoderados y yo le dije a mis apoderados. Exactamente lo que le estoy diciendo. Tenemos dos opciones. Esperamos que el DEM se mueva, que igual lo vamos a hacer, o por el amor a nuestras niñas. Y niños, nosotros compremos esto para evitar que el agua entre y se vean perjudicados nuestros niños en pleno invierno cuando en invierno anochece a las 5 de la tarde y la última jornada en la que yo estaba terminaba a las 7. Entonces, obviamente, los papás aportaron y se pudo solucionar así. Aquí voy con ese ejemplo. ¿Hay alguna ventana dentro de tu vida o de mi vida por donde está entrando el agua, donde yo me esfuerzo, me esfuerzo, pero ¿por qué de nuevo pasa esto? ¿Por qué si todo va bien? Este siempre es tema en mi vida. Este siempre es tema. Siempre se hace tema esto. ¿Por qué de nuevo estoy tropezando con la misma piedra? ¿Por qué el mismo pecado? ¿Por qué el mismo problema? Aparece, aparece, aparece. Probablemente puede ser que haya alguna ventana que haya que reparar y que hemos estado esperando que otro se haga responsable en vez de nosotros ir donde Cristo, hacer lo que el Señor nos pida que hagamos y tapemos esa ventana y ya no nos destruya más. Este versículo también lo leyó la pastora el domingo. ¿Por qué estoy leyendo todo esto de nuevo? Porque, acuérdense, conscientes del diablo, asombrados de Dios. Pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo. Es decir, desde el principio, porque el diablo decidió ser malo y ya no hay oración que lo cambie. Es así. Es su esencia. Ser malo. Destruye, mata, roba. ¿Ya? Entonces, nosotros a veces nos olvidamos un poco de eso. Que estamos, como dice el pastor, siempre en un mundo antagonista. Donde está el reino, por decirlo así, de los buenos, los que creemos en Cristo, ¿cierto? La familia de Dios. Y está el reino de los malos, el lado oscuro de la fuerza que siempre quiere hacer lo malo. Y nos olvidamos de eso. Y esa ventanita queda abierta, empieza a entrar la lluvia, se destruye lo que está cerca. Viene a mi mente raíces de amargura. La palabra dice que las raíces de amargura hacen caer a otros y los apartan de la gracia. ¿No será acaso una raíz en tu corazón tan profunda de amargura, por falta de perdón, que está robándose la gracia tuya y la de los que están cerca? ¿Podrá quizás ser esa tu ventana abierta? ¿O la mía? Dejemos que el Espíritu Santo nos vaya hablando. Ahora, ¿por qué subrayé la palabra amigo? Porque cuando la pastora le dio este versículo, la palabra amigo fue la que más resaltó por qué. Porque decía, el que hace lo malo es amigo del diablo. Y yo así, pero yo a veces igual hago cosas malas. Peco, como todo, ¿cierto? Entonces soy amiga del cola de fliche. No, de mi colita. No, ¿cierto? No, pero sí, una vez escuché a un pastor, random, no sé dónde, pero una vez escuché una prédica hace mucho tiempo que decía, vivimos tanto tiempo en el mundo del diablo, ¿cierto? En el mundo oscuro, sin Cristo, que es inevitable que en algunas cosas tengamos algunas acciones parecidas a lo que él hacía. Porque pasamos tiempo con él, ¿entiendes? Y muchas de esas costumbres se nos quedan cuando nacemos de nuevo. Porque nace nuestro espíritu. Tenemos la mente de Cristo, pero no todo nuestro ser es consciente de eso. Entonces todavía hay patrones antiguos que operan. Entonces creo que cuando se refiere aquí en amigos, también viene otro como ejemplo, que es como cuando uno pasa mucho tiempo con una persona se empieza a parecer a esa persona. La misma frase, la misma broma, los tonos de voz, ¿cierto? Es inevitable. Sobre todo los amigos más cercanos usamos las mismas bromas, los mismos tonos, los mismos códigos, las puras mirallas, ¿te entiendes? Lo mismo pasa cuando nos juntamos con Cristo, ¿cierto? No empezamos a parecer a él, nuestro carácter cada día más con él. En fin, nos vamos siendo amigos. Pero también tenemos algunos rasgos del otro lado. Pero igual pasamos tiempo en el mundo y tenemos que erradicar eso. Y evidentemente el enemigo, que es malo, no va a querer que eso se vaya de nuestra vida, no va a querer que reparemos esta ventanita por donde está entrando la lluvia, ¿cierto? Él va a decir, no, si no es para tanto, esperemos que lo haga el DEM. Corten eso, ya. Editen eso. ¿Me entiendes? Va a querer que deleguemos la responsabilidad en otros cuando en realidad Dios nos ha dado a nosotros como hijos la facultad para ir delante de él y pedir ayuda a él. Ahora, la falta de verdad, la falta de la palabra de Dios, que es lo que los pastores han estado apuntando en este tiempo, nos hace esclavos de la mentira del enemigo. ¿Y cómo puedo sustentar esto? Por lo que hablamos al principio, el enemigo ha estado atacando la identidad de los niños y los jóvenes desde el inicio de la creación de todas las cosas. No es que ahora nomás los niños están siendo atacados. No es que ahora nomás los jóvenes están siendo atacados. Yo llevo como 10, 12 años de profesión docente. Esto lo he visto desde que entré. Y no es tantos años tampoco. Pero si tú vas a las historias bíblicas, siempre ha habido un ataque directo a los niños y a los jóvenes. Porque si atacas a los niños y a los jóvenes, atacas a una generación de 40 años aproximadamente. Entonces, no es nuevo, sino que la pregunta es ¿cómo nosotros aportamos a que nuestros jóvenes y nuestros niños no caigan en la esclavitud de las mentiras del enemigo? Así como quizás nosotros hemos sido presos de esas mentiras. La única forma es convertirnos de haber sido Moisés a pasar a ser Josué. Que desde que solo entendía la palabra y la luchaba a llegar a la tierra prometida. A tomar la palabra, cruzar el Jordán y llegar a esas tierras prometidas aferrándonos a la palabra fuertemente. Una vez vi un video, no lo quise traer porque quizás podía generar algún desperfecto técnico. Para evitar eso, se lo voy a narrar. Y el real, lo pueden buscar en YouTube. Pongan, no sé, no me acuerdo cómo lo busqué alguna vez, pero, por ejemplo, pueden poner el leoncito que lo intimida al perrito. No sé, una cosa así. Es un león real que lo tuvieron preso en el circo X lugar muchos años y el león nació en el circo, se creció en el circo y todo de circo. Era el tiempo que los animales eran muy maltratados en el circo. Y lo estaban filmando y era súper impresionante porque era tremendo león, como son los leones. Pero estaba en una esquinita de la reja, así como de su jaula y tiritaba así, tiritaba. A mí me daba pena, me daba pena el león porque yo decía, pero cómo no sabe qué es el león. Y por qué me daba pena, porque habían dos perros bien quiltros y bien flayte que le ladraban y le ladraban y el león, literal, busquenlo y tú. Estaba en una esquinita así todo asustado. Y a mí me daba pena y me daba pena, pero cómo león así, tú eres león, así como ruge, ruge. Y el león no cachaba que era león. Entonces, qué tan alejado nosotros estamos de eso. Yo digo, soy hija de Dios, soy coheredera con Cristo, estoy sentada a la derecha, ahí a los lugares celestiales con Cristo. O sea, pensemos, sentada a los lugares celestiales con Cristo. ¿Y dónde está Cristo? A la diestra del Padre. Estoy sentada al lado del Padre. O sea, nuestra mente humana limitada no alcanza a comprender la magnitud de las verdades de lo que verdaderamente somos. Y es algo que tenemos que reconocer. Nuestra mente no alcanza a comprender realmente lo que somos en Cristo. Entonces, muchas veces viene el ladrón ¿cierto? A mentirnos porque seco mintiendo. Padre de mentiras dice la Biblia que es otro de sus virtudes. Sego para mentir, lo hizo desde el principio y lo va a seguir haciendo hasta el final. Entonces, si yo voy creyéndole a la vida las mentiras del diablo, obviamente mi identidad va a ser tocada en el área sexual, ¿cierto? En el área que hoy está pasando. Quizás no soy tan mujer, quizás no soy tan hombre, y empiezan a confundirse, ¿cierto? Por el otro lado la identidad social, ¿a qué grupo pertenezco? ¿cierto? ¿A qué grupo social, político me voy o a qué movimiento que surja o que el enemigo quiera levantar me voy a unir porque no sé a quién pertenezco? Y finalmente puede ser atacada, ¿cierto? nuestro propósito. No sé para qué nací, como decimos un buen chileno, no sé para qué soy bueno. Y el diablo ahí viene, presa fácil, ¿cierto? Pero ¿por qué? Por falta de palabra y de creerle a la palabra y nos volvemos esclavos del enemigo por falta de verdad. Quiero leer esto. El diablo nos roba la identidad social de propósito y la identidad sexual y se toma el tiempo de hacerlo para que le creamos que no somos buenos para nada ni para nadie. Nos va limitando y arrinconando como este león que nunca se enteró que era el rey y rey de la selva. Y esa identidad la vamos a empezar a transmitir a los hijos y a los jóvenes. La buena nueva es que Cristo vino para que conociéramos la verdad y la verdad nos haga pero como leones y la verdad nos haga nos haga libres. ¿Libres de qué? De las mentiras del enemigo. Ahora, del dicho al hecho hay un largo trecho. Ya es un proceso porque el Espíritu Santo es el quien va revelando las verdades y nos va llevando a esta libertad. Pero el Espíritu Santo está aquí así que hay libertad. La palabra también dice eso. Otro versículo que la pastora leyó el domingo fue este dice por esta razón vino el Hijo de Dios al mundo para destruir todo lo que hace el diablo para deshacer las obras del diablo. En otra versión dice eso. Cuando la Biblia dice todo es todo. ¿Cierto? Si hay obras del enemigo en nuestras vidas o se ha metido por estas ventanas que no hemos sellado es el día donde el Señor anuncia su buena nueva. Donde podemos cerrar, cambiar eso. Hay muchas cosas que a veces entran a nuestras casas que no son de Dios porque las hemos aprendido mal. A veces lamentablemente la cultura de nuestros padres es cierto por escasez de conocimiento solamente nos han enseñado cosas que no son buenas prácticas que no están asociadas al reino de Dios y lamentablemente por ahí a veces también se mete el enemigo. Formas en las que contestamos que no honran a nadie. De repente hay actitudes en nuestras casas que tenemos entre nosotros que no bendicen a nadie y esas cosas son puertas porque traen dolor a la gente del hogar. A veces lo que nos enseñaba Daniel los diezmos y las ofrendas estamos tambaleando nuestra fe y a veces el enemigo se mete por ahí porque estamos tambaleando en nuestro diezmo y la ofrenda. Y así puedo decir muchas las faltas de perdón. Todo lo que es fruto de la carne puede buscarlo en su biblia y hacerse un checklist. ¿Qué hay de esto en mí? Siempre tenemos algo. Pues la única verdad es que somos humanos y somos un perfecto y aunque Cristo está en nosotros y nos hace santo seguimos en este mundo aún. Entonces todavía hay áreas de nosotros donde sale este fruto amargo de los frutos de la carne así que hay que examinar. Lo que sí cuando la pastora nos enseñaba nos comentaba que el Señor nos dejó nuestra armadura para protegernos del ataque del enemigo y de toda esta armadura hay una sola parte que es para defendernos. Toda la demás es para protección. ¿Ya? Y voy a leer el versículo así bien rapidito para hablar de la armadura completa. Toda la armadura de Dios. Una palabra final, sean fuertes en el Señor en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del enemigo. por lo tanto pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del enemigo. Y por último dice pónganse la salvación como casco y tomen la palabra la espada del espíritu la cual es la palabra de Dios. La única parte de esa armadura que es para defendernos es la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Si el enemigo me ataca con flechas a mi mente con pensamientos que atentan contra mi identidad o que están atentrando contra la identidad de los niños o jóvenes que tú conoces la única forma de apagar esos dardos es con la palabra de Dios. No hay más porque la verdad es la que nos hace libre de esos ataques y las apaga. Hace unos días atrás hablaba con mi hermana y con mi hermana tenemos un vínculo súper 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 íntimo súper íntimo y cuando a veces les usan cosas ella me busca entonces me buscó porque le estaba estaba siendo atacada atacada por el enemigo con muchos pensamientos feos ella gracias a Dios y para la gloria de Dios estaba ya casi que terminando la universidad y ha sido difícil el proceso por millones de cosas y cada cierto tiempo el enemigo la ataca y le dice que no va a poder que no lo va a lograr en fin pensamientos súper feos así como súper tristes y ella me llama y me dice ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? y yo le digo una frase que a mí me enseñaron cuando recién llegué a la iglesia cuando estaba ayudando a los niños de Escuelita Dominical Daniel cuando era de este porte y no quería ir a la iglesia en ese tiempo la pastora me enseñó una frase que se dice a veces yo puedo hacer todo lo que la Biblia dice que voy a hacer yo soy todo lo que la Biblia dice que soy y yo tengo todo lo que la Biblia dice que tengo entonces yo le dije a mi hermana ¿tú crees eso? sí yo también yo le dije pero también la Biblia dice que el que empieza la obra la va a ir perfeccionando hasta terminarla Dios te puso en tu carrera Dios lo va a terminar hasta el final amén amén y se le pasó pero porque el enemigo la estaba atacando y la apagamos con la palabra de Dios ¿me entiendes? pero yo amo a mi hermana profundamente y es menor que yo casi como por 10 años tiene 7 años menos que yo entonces cuando el enemigo la ataca yo salgo al tiro y si yo lo viera yo creo que yo le corto la cabeza yo nací para andar con una espada pero pero ¿qué pasaría? y me pongo en el otro lugar de estos niños y jóvenes que no tienen quizá un modelo que le enseñe a hacer eso como hoy día nos estamos capacitando entonces quiero enfatizar esta noche con la parte de la usar la espada usar la espada de la palabra de Dios porque hay una instrucción hay versículos de la Biblia que son instrucciones que no hay que darle muchas vueltas que si dice camine se camina que si se levanta se levanta tiene un nombre ese tipo de versículos no me acuerdo bien pero es una instrucción que hay que hacer entonces acá dice tomen tomar no hay más que hacerlo tomar la palabra y usarla pero ¿qué pasa si yo no tengo depósito de versículos de palabras para contratecar? cuando Jesús fue al desierto y estuvo por 40 días como bien sabemos fue tentado por el diablo y lo que siempre Jesús le respondió me gusta eso de Jesús porque es humilde porque él podría haber hecho así y el enemigo se hubiese ido así es Dios y se hubiese ido pues si es Dios la Biblia dice que resista al enemigo y él huirá de vosotros o sea ¿quién más que Jesús le iba a dar pelea al enemigo? ¿me entiendes? pero Jesús nos deja su ejemplo ¿y qué dice Jesús? Jesús fue a la escuelita aprendió la palabra si él tenía todo el conocimiento en su mente increíblemente humilde pero a pesar de eso el enemigo lo molesta ¿cierto? lo ataca lo ataca lo ataca y el enemigo le decía escrito está escrito está escrito está y el enemigo después se fue él nos dejó el ejemplo de cómo usarla entonces tomemos nuestra palabra y encontré algo súper genial simple pero práctico que es un acróstico un acróstico un tipo de poema ya que se ocupa la letra inicial como lo ven ahí dice espada para que no nos olvidemos y alguna de las formas por la que puedo usar mi espada de la palabra de Dios es que la palabra nos equipa está el versículo al lado ahí lo vamos a ir viendo E de equipa S de santifica P de produce A de alimenta D de disierne y A de ayuda algunas de las virtudes que tiene la palabra de Dios y vamos a ir rápidamente E de equipa dice en segunda de Timoteo 316-17 toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra a veces no sabemos cómo hacerlo cómo corrijo a mis hijos cómo lo hago cómo lo hago no sé hacerlo a veces tenemos que tomar decisiones que tengan que ser justas como salomónicas que nuestra decisión va a afectar a otros y no sabemos qué es lo más justo pero aquí la palabra dice que la Biblia dice que la palabra de Dios nos instruye para la justicia que nos enseña a corregir a redarguir en fin en la palabra de Dios somos equipados si no sabes hacer algo lee la palabra y estoy segura que el Espíritu Santo te va a decir cómo te va a dar un consejo oportuno S de santifica Juan 17 17 dice santificalos en tu verdad tu palabra es la verdad la palabra nos aleja del pecado y nos ayuda a mantenernos en una vida de pureza con lo que estorba nuestra intimidad con Dios es verdad que en Cristo somos santos pero también es verdad que nos quedan muchos de pecado también porque actuamos pecaminosamente en ocasiones ¿qué pasa cuando eso ocurre? nuestra intimidad con Dios se ve interrumpida pero si yo mantengo un tiempo de lectura constante en la palabra estoy constantemente siendo limpia como de los pies lo que mostraba Jesús ¿cierto? gracias Catita entonces entonces lo que quizás he pecado y me está haciendo ruido y que me impide llegar a la presencia de Dios porque me da vergüenza porque me da culpa por lo que sea si busco a Dios a través de la palabra me siento mucho más liviano para relacionarme mejor la frecuencia de la radio se empieza como a agudizar a limpiar ya no hay tantos canales de pensamientos la palabra nos santifica en Salmo 24 3 5 dice quien subirá al monte del Señor y quien podrá estar en su lugar santo el de manos limpias y corazón puro el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño ese recibirá bendición del Señor y justicia de Dios de su salvación si buscamos al Señor en el lugar santísimo a través de la palabra vamos a ir siendo cada día más santificados y puros que más hace la espada de la palabra en romanos dice así produce fe así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios iba a leer todo el versículo pero no lo voy a leer porque es muy largo y ya estamos a tiempo lean Hebreos 11 y es genial porque por la fe Enoch se fue al cielo uno experimentó la muerte por la fe Abraham y Sara tuvieron un hijo siendo muy viejitos por la fe se partió en dos dice por la fe muchos han recobrado fuerzas donde no tienen ninguna por la fe Moisés fue guardado por sus padres para que no lo mataran y así puedo seguir citando muchas cosas que se hacen por la fe se cayó el muro de Jericó y todas esas cosas dicen Hebreos 11 por la fe podemos hacer muchas cosas podemos hacer que el Dios de lo imposible quede activo en nuestra vida no es que Dios no pueda hacer cosas a veces los inactivamos por falta de fe y la fe viene por el oír la palabra de Dios a veces tenemos crisis de incredulidad porque no estamos alimentándonos constantemente de la palabra de Dios entonces si te está pasando eso aparta tiempo para leer la palabra de Dios y por último A de alimenta dice así desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación sin la palabra estamos mal nutridos y nadie mal nutrido va a tener una vida plena van a haber fallas ¿cierto? si nosotros nos malnutrimos hay fallas físicas y interfieren en todo nuestro sistema de vida si nosotros no alimentamos nuestro hombre y mujer espiritual como lo menciona el apóstol Pablo van a haber fallas en nuestra vida ¿sí? lugar a dudas eso va a pasar el enemigo va a empezar a robarnos va a empezar a robarnos entonces cerremos la puerta al enemigo pasando tiempo en la palabra de disierne porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta y finalmente nos ayuda en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti cada vez que nuestro corazón se incline a lo malo el espíritu santo va a venir con una palabra a decirte para acá para acá hace poco me pasó que una persona estaba si quiere puede pasar en los músicos una persona como decirlo actuó mal contra mí y yo tenía dos opciones ir con todo de vuelta orar y ver que Dios me decía que hacer y escogí la segunda gracias a Dios en mi nueva chechi porque en la otra no hubiese hecho eso y estaba orando en lo secreto por esta persona estaba orando 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 por esta persona y yo le decía señor ¿qué hago? ¿qué hago? y el señor me dijo no hay nada oculto que no vaya a ser descubierto listo porque esa persona estaba mintiendo entonces yo tenía dos opciones ir y defenderme y decir esto no es verdad pa 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 o dejar que el espíritu trajera lo que tuviera que hacer entonces lo que Dios me estaba diciendo en ese momento deja no hagas nada que yo estoy mirando yo voy a sacar esto a la luz y pasaron unos días y efectivamente fue así la persona quedó al descubierto sin que yo hiciera nada la palabra me ayudó la palabra me ayudó entonces un consejo de un amigo te va a animar y aparte es súper bíblico júntate con amigos con todo de frente y eso te va a ayudar nadie cumple su propósito solo necesitamos buenos amigos pero solo la palabra de Dios te cambia la vida nada más nada más los amigos te van a soplar fe te van a animar de repente te van a dar un consejo pero es la palabra de Dios la que cambia el curso de tu vida la que va a cerrar esa ventana por donde el diablo se ha estado metiendo a robar a tu casa el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán su verdad nos hace libres para vivir la vida abundante que Dios sueña con nosotros hermano le invito a ponerse de pie vamos a orar antes de tener un tiempo de adorar al Señor y solo para concentrarse le voy a pedir que cierren su ojito para que el Espíritu Santo venga a hablarnos personalmente que ventana que puerta de la casa interior de tu vida de mi vida tenemos abierta o le falta arreglarla por donde el enemigo ha estado robando matando y destruyendo ven Espíritu Santo tú vas a lo profundo de nuestro corazón y nuestros pensamientos tú conoces cuando nos sentamos y cuando nos levantamos nuestros trajines de descanso tú los conoces tú nos lees el pensamiento aun cuando nos sale de nuestra boca tú lo sabes todo Dios y tú esta noche vienes con mucha gracia a mostrarnos aquellas áreas donde debemos cerrar la puerta y también vienes con mucho poder a traer libertad del enemigo a través de tu palabra revelada muéstranos aquellas áreas donde debemos dejar prácticas y hacer cosas nuevas Señor y llévanos a amar tu palabra pon ese espíritu de los bebés que ansían la leche así ansiemos tu palabra enséñanos Espíritu Santo la habilidad sobrenatural de usar la palabra como espada cuando el enemigo venga a atacarnos aumenta nuestra fe cada vez que leamos la palabra y sobrenaturalmente que de aquí para adelante venga un tiempo de revelación y de entendimiento de tu palabra para poder resolver Señor para poder hacer cosas nuevas en nuestra vida cosas que te honren y que te agraden y que abran bendición sobre nuestras vidas te dejamos este tiempo Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén 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 Amén